¿Qué es el clásico del fútbol mexicano? Es el clásico del tamaño y de la escala de lo que es la intensidad con Chivas y por supuesto que Pumas es otro partido clave para nosotros en el día a día, en el calendario y por la rivalidad en la capital. Entonces sabemos lo que significa también para Pumas enfrentarnos y por tal manera tenemos que asumir esa responsabilidad y también porque la afición en la capital lo vive intensamente. Así es que tenemos que estar listos, preparados y responderle a la afición americanista de la manera que ellos quieren. Bueno, yo lo dije en su momento que el América, bueno, pasan los años, siguen los años y el América siempre es el rival a vencer. Es el equipo en el que casi o la mayoría de los jugadores quieren jugar y todos quieren vestir esta playera. Y al final el partido contra América se vuelve un clásico para los otros rivales. Nosotros como América tenemos que estar preparados siempre para jugar al máximo, sabemos lo que es la responsabilidad de este club, de la institución, los objetivos de la institución en cada torneo. Y por eso estos partidos son especiales porque no son partidos que duren solamente algunos años. Esta rivalidad viene más allá de 10, 15, 20, 20 años. Entonces son partidos intensos por la historia. ¡Gracias!